Calamera no llora, serenata de amor, calamera no llora, noche en el corazón. Por la pana mexicana, bienvenida la luz, bienvenida mi suerte, a mi me gusta bien. Agua nuevo tu sangre, agua nuevo y no vuelo, bienvenida la paz, bienvenida mi suerte, a mi me gusta bien. Calamera no llora, serenata de amor, calamera no llora, noche en el corazón. Bienvenida mi suerte, a mi me gusta bien, bienvenida la paz, bienvenida la paz, bienvenida mi suerte, a mi me gusta.